Paso a la procesión acostumbrada, esa tradicional procesión de los miércoles santos en la cual acompañan al Nazareno los fieles devotos de todas partes del país quienes vienen desde muy tempranas horas a acompañar la imagen y algunos pasan la noche acá en vigilia acompañando al Nazareno de San Pablo.